bendiciones amados hermanos gloria a nuestro dios gloria a nuestro padre celestial por este día hoy 16 de junio de 2024 le damos la gloria al señor jesucristo aleluya en el nombre de cristo jesús les bendigo mis hermanos en este día mi hermano brilla brilla como lo que eres brilla como la luz del mundo por eso el señor jesucristo dijo vosotros sois la luz del mundo y la luz tiene que brillar así que hoy sonríe que nadie te apague tu brillo en el nombre de jesús el rostro de moisés escúchame bien mi hermano el rostro de moisés era iluminado cada vez que estaba con dios y ahora dios habita en ti él ha hecho morada en tu ser así que desde hoy en adelante que tu rostro brille se ilumine cada día de tu vida cuando estés con tu dios yo declaro que hoy brillarás yo declaro que mañana brillarás saldrás de tu casa radiante hermosa hermoso porque la hermosura de la salvación está en ti en el nombre de cristo jesús aleluya no hay crema más buena para la cara más efectiva que la presencia misma del dios todopoderoso eso es lo mejor que te puedes colocar mi hermano la presencia de dios ilumina tu rostro hermana él es quien te hace hermosa hermoso leía proverbios y veía que decía la hermosura la corona es la sabiduría y el temor de jehová es el principio de sabiduría es decir que lo que hace hermosa a una mujer o a un hombre es la sabiduría del dios todopoderoso que le corona de favores todos los días de tu vida así que sin duda alguna hoy empezarás a brillar porque aquí está el señor la presencia del señor habita en ti en el nombre de jesús amén les bendigo mis hermanos en esta madrugada en el nombre de jesús en esta mañana ustedes que se dan cita para orar e interceder unos por otros por el pueblo de dios por israel y por cada una de sus peticiones mis hermanos el señor dejó al matrimonio como un ejemplo de su relación con su iglesia como dice en efesios 5 25 se los voy a colocar en pantalla efesios 5 25 dice así esposos amen a sus esposas así como cristo amó a la iglesia así como cristo amó a la iglesia y se entregó por ella el señor una de las cosas o de las analogías que tomó fue el matrimonio y uno de los primeros consejos que nos dieron me recuerdo cuando antes de casarnos el pastor quisiera y yo hicimos un prematrimonial y uno de los consejos que nos dieron en este curso fue que todo todo se habla que lo más primordial o una de las bases sólidas de un matrimonio es la comunicación el hablar el expresarse y algo que me resulta muy interesante es que desde que llegué aquí a europa desde que vivo aquí en europa hay mucha población de la tercera edad de los ancianos y pudo ver parejitas de ancianos en la calle comiendo tomados de la mano tomándose un café no sea o simplemente paseando pero hay muchísimos ustedes algunos que viven aquí en europa lo podrán notar hay muchas parejitas de ancianos en la calle y tú los ves bonitos los dos allí tomados de la mano pero lo que noto en muchos de ellos es que poco hablan o algunas veces ni siquiera hablan realmente entre ellos entonces yo me preguntaba por qué será que dejan de hablar porque lo primero que a mí me dijeron fue que lo mejor era hablar y expresarse y mientras que va avanzando la relación cuando tú ves los ancianos poco hablan y es que se van conociendo tanto pero tanto a medida que pasa el tiempo que ya ni siquiera tienen que hablar para poder comunicarse saben de una manera sorprendente lo que el otro quiere sin hablar sin expresarlo pero esto se toma años eso se toma con el tiempo y así es la relación con el señor escúchame bien con dios no es necesario hablar así como dice en la imagen de esta de esta enseñanza de esta palabra dice no no hables con dios con dios no es necesario hablar cuando recién estás empezando en los caminos del señor te enseñan a hablarle pero luego te vas dando cuenta que el señor no habla con palabras escúchame bien claro porque tú me tú puedes ser alguien que estás comenzando en los caminos del señor y me vas a decir oye pero hermana cómo es posible que me estés diciendo que no hablé con el señor y entonces cómo yo voy a orar escúchame bien presta atención porque esto te va a bendecir tanto es así que el señor no necesita tus palabras que ni siquiera su nombre se pronuncia escúchame bien aquel nombre que el señor le dio a moisés cuando le preguntó por su nombre porque realmente el señor no tiene nombre que esto será para otra transmisión cuando moisés le pregunta su nombre el señor le dice bueno tú vas a decir que yo soy en el original es el tetragramatón al algo así se pronuncia así se le conoce lo tiene mira es es un es un nombre que se le ha colocado los judíos y que ellos dicen que no se hizo para pronunciarse en hebreo este nombre no es pronunciable se dice entre los judíos que este es como un sonido seguro ya tú lo has escuchado un sonido que se hace al respirar la inhalación y la expiración es como si tú estuvieras pronunciando este nombre pero no se pronuncia con la palabra sino que es pronunciado por tu nariz es pronunciado por el aliento de vida que sale de tu nariz escucha bien por eso en primera de corintios 2 tú lo puedes leer rápidamente él dice y el verso 12 y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de dios para que sepamos lo que dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana escucha bien no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña quien el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual todo aquello que él te ha concedido no se pronuncia con palabras normales sino con las palabras que enseña el espíritu es decir hay unas palabras específicas que te enseña el espíritu escucha bien palabras que no son pronunciadas y cuáles son estas palabras que no son pronunciadas las palabras que no son pronunciadas sabes que son tus pensamientos dios no necesita tus palabras sino las palabras no pronunciadas por eso a jesús pocas veces se le escuchó hablando a dios con palabras y cada vez que tú lo escuchabas si llegabas a escucharlo en uno de esos escenarios cuando él lo hacía el señor que decía padre no lo digo por ti sino para aquellos que me están escuchando escúchame bien el señor escudriña lo más profundo de tu ser yo me recuerdo algo que esto lo tengo tan vívido en mi vida porque fue así como el señor me fue enamorando y esto sucedió en la universidad yo creo que ya se los he contado pero permítanme recordarlo una vez más un día yo estaba súper cansado de estudiar esto ya era de noche estaba en mi casa estaba súper cansada de estudiar porque yo tenía que leer guías que parecían interminables mis hermanos para los exámenes y recuerdo una noche terminar de estudiar y mi vista estaba súper cansado de tanto leer pero desde adentro yo quería mi hermano leer la palabra al terminar de estudiar yo quería leer la palabra me hacía como falta porque en esa mañana yo no lo había leído no había hecho mi devocional por la mañana entonces me hacía como falta leer la palabra pero estaba yo tan cansada de la vista de tanto leer que yo decía no 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 quisiera forzar más mi vista para seguir leyendo pero recuerdo que eso fue solamente todo dentro de mí todo todo ese anhelo de leer la palabra de escuchar la palabra del señor fue dentro de mí yo nunca llegué a pronunciar palabra y de repente mi hermano suena mi móvil suena mi móvil y escucho voy lo contesto y cuando contestó era un chico en la iglesia y él me dijo así tal cual me recuerdo como si fuera ayer mi hermano él me dijo dios me puso que te llamara y que te leyera esta porción de la palabra cuando yo escuché eso mi hermano yo dije quede totalmente asombrada y enamorada de mi dios porque había escuchado el deseo profundo de mi ser de escuchar la palabra de él en este entonces yo no conocía nada de youtube porque hoy en día tú puedes colocar youtube que te lea el salmo 10 que te lea el salmo 91 hoy en día sí pero no es entonces te estoy hablando del 2009 ya existía youtube pero yo no lo conocía entonces este muchacho me llama y me empieza a leer la palabra y yo decía gloria a ti jehová después que colgó me fui a los pies del señor y dijo guau padre gracias porque eres tan hermoso y tan detallista conmigo que aún en estas pequeñas cosas tú me enamoras y yo decía guau padre esto es esto es tan hermoso de tu parte que me sentí tan amada mi hermano por eso te digo yo que el señor vive escudriñando te lo más profundo de tu ser él conoce la meditación de tu corazón escucha bien por eso es que dijo pablo en primera de corintios 13 se los voy a colocar en pantalla primera de corintios 13 verso 2 verso 22 dice así ahora conozco en parte pero entonces conoceré cómo fui conocido escucha bien ahora conozco en parte pero entonces conoceré cómo fui conocido tú lo conocerás como él te conoció y como dios te conoció quisiera quisiera ver cómo qué piensas tú cómo dios te conoció no te estoy preguntando cuándo te conoció porque en la palabra en la palabra de dios tú puedes leer que dice que él te conoció antes de la fundación del mundo pero ya está hablando de tiempo de cuando él te conoció pero como te conoció lo dice en salmo 139 porque aquí pablo estaba diciendo yo lo conoceré a él juan yo lo conocería a él como él me conoce a mí escucha bien y en salmo 139 verso 1 y verso 2 tú puedes ver como el seco el señor te conoció a ti salmo 139 verso 1 y verso 2 dice a la palabra del señor así oh jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos es decir a través de tus pensamientos él te conoció en otras palabras tus pensamientos ya existían antes de la creación del mundo él conociendo mis pensamientos me conoció y así yo le conoceré a él así tú que me estás escuchando tú le conocerás a él a través de sus pensamientos no le conocerás hablando ni gritando por eso es que el señor jesús bastante reprochaba a los fariseos y a los escribas que decían a ellos les encanta ir a orar en las esquinas toman los primeros lugares en las sinagogas no el señor de el señor jesús estaba tratando de decir que no es con palabras que tú conoces a dios sino a través de los pensamientos de hoy en adelante trata de conocer a tu padre en tus pensamientos yo sé que al principio cuesta mucho a mí a mí me costó muchísimo porque es como un chip que te graban desde que tú entras a la iglesia desde que empiezas en los caminos del señor y si tú eres nuevo en los caminos del señor puede ser que te sea un poco difícil a la primera cuando tú vas a orar en la intimidad al padre lo primero que quieren salir de allí son tus palabras de la boca cuando empiezas tú dices gracias señor y ya tu boca está hablando trata allí de cerrarla cuando estés en la intimidad con tu padre pero cuando tú vayas a hacer intercesión a orar por otros allí tú puedes usar las palabras pero cuando tú estés en la intimidad para conocer a tu dios tienes que cerrarla tienes que cerrar la boca y empezar a pensar a imaginártelo cierra tus ojos recuerda que es muy importante la concentración si tú te sales de ese pensamiento donde está él vuélvete a meter si te cuesta vuélvete a meter inténtalo una y otra vez inténtalo una y otra vez si tú empiezas a pensar no sé en tu perro en la comida inténtalo de nuevo vuelve a empezar dice señor yo quiero yo quiero que en mis pensamientos yo pueda tener una intimidad contigo y yo sé que después de un tiempo lo vas a poder lograr escúchame Pablo dijo orando en todo tiempo esto sólo se logrará si lo logras hacer en tus pensamientos estarás en constante intimidad con el señor a cada instante de tu día porque tú tienes que trabajar tú tienes que hacer comida porque tú tienes que atender a tus hijos porque tú tienes que hacer miles de cosas en el día pero siempre mi hermano puedes estar en intimidad con el señor cuando estás en tus pensamientos no uses las palabras y si cuando vayas al lugar secreto que tú estás allí que has creado un altar en una habitación no sé en un baño donde tú puedas estar a solas con tu Dios perfectamente pero en el transcurso del día usa esta estrategia no uses las palabras cuando vayas a la intimidad con el señor si incluso él dejó su nombre para no pronunciarse cuanto más relacionarse con él debería ser sin palabras pronunciadas mira el siguiente verso te lo voy a colocar en pantalla Romanos 8.26 Romanos 8.26 dice la palabra del señor así de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos Pablo decía a los romanos no sabemos que tenemos que pedir pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles el señor dijo que nosotros no sabemos pedir como nos conviene pero el espíritu santo si lo sabe y escucha bien el espíritu santo lo hace con gemidos indecibles en el original dice que que no sabemos orar pero que el espíritu de Dios él dice hace suspiros no expresados no expresados escucha suspiros no expresados además si tú con cadenas esta palabra con lo que dijo el señor Jesús que dijo acerca del espíritu santo que él nos enseñaría todo porque en todo no se sale nada es absoluto él dijo él te va a enseñar todo y si lo dijo es para aprender a orar como nos conviene aprender a orar como lo hace el espíritu santo de Dios sin palabras empieza desde hoy hoy antes de acostarte como dijo David en el salmo 4 4 temblad y no peguéis meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad dice el salmo 4 4 cada vez que vayas al secreto con tu padre no uses palabras las palabras son para ahora mismo para interceder por los demás para expulsar fuera demonios para enviar ángeles pero no para intimar con tu padre así que ponte de acuerdo conmigo hoy vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús para que en tu intimidad cada día pueda ser más en secreto con el Señor de tal manera que se parezca la intimidad de Cristo Jesús con nuestro Padre Celestial que nadie tenga que escuchar tu oración por eso fue que el Señor Jesús dijo el Señor Jesús dijo van a palabrerías ellos piensan que por su mucha palabrería serán oídos escúchame bien el Señor Jesús lo que más anhela es tu intimidad es la intimidad con Él en tus pensamientos así que en el nombre de Cristo Jesús allí levanta tus manos y di hoy te damos gracias mi Rey por tu bondad hoy te agradezco Señor por tu palabra yo te pido mi Rey por cada persona que se conecte en esta transmisión yo declaro que sea iluminada por ti en el nombre de Jesús por tu presencia ahora se disipa toda tiniebla en su vida en el nombre de Jesús porque tu palabra dice que aún las tinieblas no me encubrirán de ti yo te pido por cada hermano en el nombre de Jesús para cada día de su vida Señor oro por cada día de su vida para que te conozcan cada día más revelate Señor en intimidad en la intimidad de su mente en la intimidad de sus pensamientos muéstrate Señor muéstrales tu carácter forja en ellos tu carácter oro por cada mujer y por cada hombre Señor aquí presente te pido en el nombre de Jesús que forjes tu carácter en ellos mi Rey tu poder hazles conocerte en el nombre de Jesús cada día más porque esta es la vida eterna que te conozcan a ti eso lo dijo Jesús porque la vida eterna es que te conozcan a ti Padre oro por aquellos hermanos en el nombre de Jesús que les cuesta orar en su mente que les cuesta tener intimidad ahora en el nombre de Cristo Jesús oro Señor para que les ayudes a mantenerte a ti en sus pensamientos y que cada día ellos vayan en aumento y puedan lograrlo puedan lograr aquello que dijo Pablo Señor orando en todo tiempo oro por cada uno de ellos para que pueda ser carne esta palabra en sus vidas que puedan orar en todo tiempo que puedan tener esos gemidos que solo el Espíritu Santo de Dios enseña Espíritu Santo de Dios dile Espíritu Santo de Dios enséñame a orar como me conviene enséñame a orar con esos gemidos indecibles enséñame a orar con palabras que no se expresan Espíritu Santo de Dios muéstranos muéstranos como debemos orar porque tú nos has constituido como tu novia tú me has limpiado dile tú me has limpiado tú me has perdonado tú me has perdonado Señor dile gracias porque tú pagaste por mí con tu sangre tu sangre pagó el precio de la gracia que se ha derramado en mi vida hoy yo entro dile dile tú que me estás escuchando yo entro al trono de la gracia y hoy hay yo oportuno socorro escúchame bien has sido perdonada escúchame bien tú has sido perdonado si tú eres nuevo si estás escuchando esto por primera vez alguien ha compartido esto contigo déjame decirte que el Señor te ama te ama tanto como nadie en este mundo te puede amar el Señor no cambia el Señor no cambia escúchame bien dice la palabra del Señor aunque tu padre y tu madre te dejaran yo con todo eso nunca te abandonaré aquellas personas en este mundo que han sido puestas para que nunca te abandonen y si llegasen a abandonarte imagínate lo que dice el Padre yo no te abandonaré el Padre te ama tanto mi hermano que no hay palabras para expresar el amor del Señor a través de su Hijo por ti Él no te ha dejado sola di con tu boca hoy yo te confieso Jesucristo públicamente como mi Señor y Salvador yo te pido que me ayudes a cada día conocerte más y más anhelo dilo con todo el corazón ponte allí la mano en tu corazón dentro en tu interior allí en tu abdomen dile Señor yo te anhelo cada día más y más Señor yo anhelo mi ser todo mi ser te anhela todo mi ser mi espíritu mi alma mi cuerpo tiene sed de ti como decía David Señor dile como decía David soy como ese siervo que brama por las corrientes de agua solo tú tienes palabras de vida eterna dile Señor exprésale tu amor exprésale tu necesidad por él dile Señor yo te pido que mis ojos te vean yo te pido que mis ojos te vean porque tú dijiste esa es una promesa del Señor para ti él dijo el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le conoce ni le ve pero vosotros le conocéis dice el Señor vosotros le conocéis ustedes han recibido el Espíritu Santo de Dios así que dile Señor yo quiero que mis ojos te vean y cuando regreses tú a buscar tu novia cuando tú vengas Señor ven por mí dile ven por mí Jesús cuando tú vengas tú vendrás por mí porque el que comenzó la obra en ti él la terminará y tendrá una novia sin mancha y sin arrugas sin defecto alguno dile gracias Jesús por aceptarme tal cual soy gracias porque tú me haces victoriosa tú me haces una maravilla tú me haces victorioso hoy seas tú alabado tu nombre se ha alabado como dice primera de Pedro 1-3 Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva di gloria a ti Señor porque yo tengo una esperanza viva y es que veré a mi Señor Jesucristo con toda tu gloria en las nubes viniendo por mí gracias Señor ahora en el nombre de Cristo Jesús mi hermano toda acta de decretos que había en tu contra queda cancelada y destruida porque Cristo Jesús la clavó en la cruz el día que él murió el día que él resucitó esa acta de decretos que había en tu contra quedó cancelada y anulada en el nombre de Jesús el Señor la anuló todo aquello que te estorba todo aquello que te es contrario que frena tu bendición hoy es quitado de tu camino en el nombre de Jesús di al Señor Señor hoy yo clavo Padre toda acta de decretos que me era contraria ahora ahora en el nombre de Jesús por eso ahora ahora te quitas de mi camino todo estorbo ahora que hace que retrase mi bendición ahora te quitas ahora toda montaña se allana todo valle se rellena para que yo pase para que yo avance yo declaro que hay velocidad yo declaro que hay avance en tu vida ya no más estancamiento declaro que ya no habrá más estancamiento en tu área sentimental aquellas mujeres que están pidiendo por un esposo aquellas mujeres aquellos hombres que están pidiendo por una esposa hoy sales en el nombre de Jesús de todo estancamiento sentimental el Señor te hace brillar el Señor te hace brillar en el nombre de Jesús y todo aquello que te opaca hoy sale hoy fuera ahora ahora y declaro que tú brillarás serás levantada serás levantado en el nombre de Jesús Padre oramos en el nombre de Jesús por todo aquello que estorba la finanza de mis hermanos hoy se quita todo estorbo en la finanza de mis hermanos hoy se quita todo estorbo en la finanza de aquellas personas que me están escuchando y aquellas que vendrán en la retransmisión yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que a ellos hoy se les limpia el camino todo tropiezo se va todo estancamiento en las finanzas hoy te quitas ahora oro por tus finanzas cancelo y demuelo toda pobreza cancelo y demuelo toda escasez en tu hogar ahora es cancelada toda deuda toda hipoteca hipoteca por estudios ahora deuda por estudios ahora en el nombre de Jesús ahora ahora mismo queda cancelada ya no habrá más deuda en tu vida tú serás llamado bienaventurado bienaventurada en el nombre de Jesús porque de ti fluirá el río de ti vendrá la bendición así como en Abraham vino la bendición a todas las naciones del mundo yo declaro esta palabra que de ti vendrán la bendición de tus hijos de ti saldrá la bendición de tus nietos tú dejarás incluso bendición a tus bisnietos yo declaro que no solo dejarás no solo dejarás el baluarte la perfección de Cristo en toda tu descendencia sino que también dejarás tesoros en cada uno de tus descendientes aun cuando tú faltes tus hijos tendrán la sabiduría y la inteligencia para mantener en el nombre de Jesús la riqueza de Cristo Jesús en toda su descendencia yo lo declaro y lo decreto en el nombre de Jesús desde hoy vivirás en holgura tú y toda tu descendencia si tú has estado preocupada o preocupado por tu descendencia ya no te preocupes más colócala en las manos del Señor porque Cristo Jesús tiene el control de toda tu vida y aun cuando tú partas el Señor mantendrá firme a tus hijos firme a toda tu descendencia en el nombre de Jesús yo declaro que toda tu descendencia será multiplicada yo bendigo los negocios de mis hermanos yo bendigo cada ofrenda dada por por tu voluntad Señor oro en el nombre de Jesús por cada ofrenda por cada por cada bendición Señor de mis hermanos en el nombre de Jesús oro por sus empresas oro por los pequeños emprendimientos por las ventas en sus casas Señor hoy se expanden empieza tu aumento en esta semana que entra en el nombre de Jesús todo emprendimiento desde hoy va en aumento en el nombre de Jesús Señor gracias ahora Padre oramos Señor por aquellas personas que están padeciendo de alguna enfermedad hoy se cancela todo diagnóstico de trastornos trastornos compulsivos trastornos degenerativos ahora los reprendo y los hechos fuera de tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús toda enfermedad mental todo trastorno del espectro autista en niños en adolescentes fuera en el nombre de Jesús los hechos fuera todo síndrome de Asperger ahora todo déficit de atención fuera en el nombre de Jesús ahora incluso la falta de concentración se va yo declaro que tus pensamientos empiezan a concentrarse y va a ser por más tiempo en el nombre de Jesús aunque ya tengas 50 60 años yo declaro que tu concentración será mejor que la que tenías cuando tenías 30 que la que tenías cuando tenías 20 yo declaro que tu inteligencia se expande que tu inteligencia hoy se va a la derecha a la izquierda adelante y atrás hoy se expande tus neuronas hoy se expanden yo declaro en el nombre de Jesús que todo déficit de atención te deja toda falta ahora ahora toda falta de memoria hoy se retira de ti yo declaro que hoy eres más inteligente el Señor revive las neuronas en cada uno de ustedes hoy en el nombre de Jesús Señor trae libertad padre rejuvenecimiento hoy es día de rejuvenecimiento tú que me estás escuchando de 60 de 70 de 70 años hoy es día de rejuvenecimiento ahora en el nombre de Jesús toma el poder la fuerza del búfalo como dice el Señor correrás y no te cansarás escúchame bien tú que me estás escuchando correrás y no te cansarás tú caminarás y tus rodillas no flaquearán tus brazos no flaquearán en el nombre de Jesús yo declaro y decreto que hoy te reverdeces porque eres como árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae que no verá cuando venga la escasez que no verá cuando venga el tiempo de la sequía porque fluirá el río del Espíritu Santo de Dios y tu hoja no caerá tú no te darás cuenta porque podrán caer mil a tu diestra y diez mil a tu siniestra más a ti no llegará yo te bendigo a ti te bendigo bendigo tu vientre mujer bendigo toda tu descendencia hombre de Dios bendigo tu casa tu hogar en el nombre de Jesús yo declaro hoy la sabiduría del Altísimo que hoy te corona yo bendigo a tus hijos hoy toda rebeldía queda cancelada y destruida oramos por los jóvenes y adolescentes hijos de mis hermanos que están en rebeldía o que se han ido de los caminos del Señor hoy regresan su pie es extraído a los caminos del Señor hoy cesa toda mala influencia en sus vidas declaro que ellos vuelven padre hoy se vuelve el corazón de los hijos a los padres y hoy se vuelve el corazón de los padres a los hijos oramos por aquellas mujeres que han sido abandonadas por sus esposos oramos por aquellas mujeres que son madres solteras te pido Señor que restaure su corazón dales mi Dios la llenura de tu santo espíritu y como dice tu palabra tu marido es tu hacedor escúchame bien mujer que me estás que estás aquí ahora tu marido es tu hacedor él es el que te ha hecho él es el que te levanta cada mañana honrale cada noche honrale dile Señor tú eres el dueño de mi corazón padre en el nombre de Jesús oro para que levantes a estas mujeres aquellas mujeres que tengan hijos pequeños Señor oro por ellas para que les des la sabiduría para instruir a estos niños Señor oro mi rey para que le des la inteligencia para instruir a estos niños en tus caminos ayúdalas a ser madre y padre Señor oro por aquellas mujeres que han sido abandonadas por sus esposos restaura sus corazones levanta la Señor en el nombre de Jesús y también oramos por aquellos hombres que han sido abandonados abandonados por sus mujeres padre oramos por ellos para que sean restaurados sus corazones sus pensamientos ten misericordia Señor de cada matrimonio te pido que seas tú restaurando los matrimonios de mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús yo declaro y decreto que hoy hay armonía que hoy hay bendición hoy hay unidad hoy se restablecen los matrimonios hoy hay restauración de matrimonios hoy hay restauración en las relaciones en el nombre de Cristo Jesús Padre te lo pido Señor ahora envío ángeles ángeles guardianes alrededor de cada uno de mis hermanos Señor oro Padre y queda cancelado todo espíritu de brujería todo espíritu de hechicería todo encantamiento ahora queda cancelado y destruido en el nombre de Jesús hoy se cancela todo diagnóstico de cáncer todo espíritu que está trayendo cáncer ahora lo cancelo en el nombre de Jesús lo ato y lo mando al abismo todo espíritu de enfermedad queda atado y echado al abismo sin retorno mi rey en el nombre de Jesús yo declaro mis hermanos libres de las diabetes libres del cáncer libres ahora de toda de toda leucemia ahora en el nombre de Jesús de todo problema en el páncreas de todo problema en el hígado son libres en el nombre de Jesús pon allí tu mano y esta palabra es enviada y va para aquellos que la necesitan en el nombre de Jesús en este momento son librados de toda ruina eres libre del cáncer el señor hoy te hace libre de todo quiste de todo quiste en los ovarios de todo quiste en los senos ahora se desintegra y desaparece por completo ahora el señor hace nuevo los órganos si el cáncer afectó algún órgano y ha desaparecido ese cáncer ahora ese órgano es hecho nuevo en el nombre de Jesús hoy desaparecen hernias tumores hoy desaparece todo ovario poliquístico declaro que tus ovarios están sanos la fertilidad llega a tu vida llega a tu vientre mujer de Dios soplo aliento de vida sobre tu vientre ahora recibe la fertilidad con que Cristo te hizo hoy eres sana en el nombre de Cristo Jesús son sanas tus arterias sana son tus niveles de hemoglobina reprendo la anemia ahora en el nombre de Jesús hay alguna mujer que está queriendo quedar embarazada pero tiene problemas de anemia en el nombre de Jesús ahora se restablecen los valores normales en tu sangre y declaro en el nombre de Jesús que tu útero concibe en el nombre de Jesús se va todo aquello que producía que perdieras embrión o que no se ejecutara en el nombre de Jesús yo declaro vida en tu vientre ahora en el nombre de Jesús Padre oramos por las articulaciones hoy se va el dolor en las articulaciones hoy se va toda tendinitis desaparece ahora toda enfermedad estomacal todo dolor toda acidez reflujo hoy fuera en el nombre de Jesús nunca más volverás a sufrir de úlceras nunca más volverás a sufrir de acidez o reflujo reflujo estomacal ahora en el nombre de Jesús gracias Señor porque tú has traído hoy sanidad porque por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados Señor gracias levanta allí tus manos en acción de gracias y dile gracias Jesús dile otra vez gracias Jesús porque tú me has sanado tú has sanado a mi hijo tú has sanado a mi hija dile gracias Jesús porque yo hoy concibo dile gracias Jesús porque me has hecho fértil dile gracias a Jesús porque tú me has escuchado en el nombre de Jesús mi rey oramos por aquellas personas que tienen problemas judiciales o legales que necesitan tu justicia declaramos ahora Señor ángeles ahora ángeles yendo al frente de ti abriéndote camino y declaro en el nombre de Jesús que esos juicios salen favorables a tu favor ahora salen a tu favor yo declaro que el favor del Señor está sobre ti en el nombre de Jesús Padre trae tu justicia Padre trae tu justicia tú conoces la verdad Señor porque tú eres su abogado aboga la causa de mis hermanos en el nombre de Jesús Padre ahora te pido Señor que quites todo estorbo en los papeles en los papeles para visa para nacionalidad para algún viaje Señor todo tipo de trámite que necesites papeles ahora enviamos ángeles delante de ti y declaramos así sea que tú estés presentando tu currículum para un nuevo un nuevo empleo ahora envía un ángel delante de ti quitando todo obstáculo ahora Señor he puesto esos papeles delante son colocados adelante son colocados de primero Señor y su nombre resalta con gracia en el nombre de Jesús Padre y ellos serán llamados serán llamados en esta semana con buenas noticias tu visa ha sido concedida tu nacionalidad ha sido concedida este es tu empleo ven a firmar tu contrato en el nombre de Jesús estas palabras las escucharás en esta semana lo declaro y lo decreto en el nombre de Jesús Abraham al orar por su criado él le dijo tú vas a ir a buscar esposa para mi hijo pero sabes que le dijo Abraham Abraham dijo su ángel el ángel de Jehová irá delante de ti y tú traerás allá mujer para mi hijo en todo tiempo usa los ángeles que el Señor te ha dado envía ángeles delante de ti quitando todo estorbo toda amargura en la gente que te atenderá di declara que serás visto con gracia oramos en el nombre de Jesús y declaramos que aquellos que van a buscar empleo un ángel irá delante abriendo camino y todo obrará a tu favor para que ese empleo sea tuyo en el nombre de Jesús ahora yo bendigo tu vida yo bendigo tu casa declaro en el nombre de Jesús que tus descendientes poseen la puerta de sus enemigos y hoy son destruidos por completo saqueados y todos los bienes ahora que te robaron hoy se regresan a ti hoy todo aquello que el enemigo te robó si te robó la paz si te robó la alegría si te robó el brillo de tu vida hoy se vuelve a tu vida con creces en el nombre de Jesús yo declaro y decreto mi rey que cada persona que está aquí brillará con la luz de Cristo y todo aquello que ha perdido hoy se regresa a su vida ahora en el nombre de Jesús Padre tú has concedido las puertas de cada uno de sus enemigos a mis hermanos ahora entra tú y saquéalo mi hermano en el nombre de Jesús porque es tuyo te pertenece el amor de tu esposo te pertenece la felicidad te pertenece te pertenece el gozo de la salvación porque por eso David dijo devuélveme el gozo de mi salvación ahora rompemos con toda maldición en nuestra contra hoy se desliga nuestra alma hoy se desliga mi alma de toda maldad en el nombre de Jesucristo Padre ahora yo bendigo a cada país aquí representado por mis hermanos por Colombia por Guatemala por Perú por Cuba por República Dominicana Estados Unidos los levantamos Señor en señal mi Rey de que son presentados delante de ti en señal de que son dedicados delante de ti allí imagínate el mapa del país donde te encuentras imagínate el mapa del país donde tú naciste y dile Señor te entrego mi país te entrego a España te entrego a Alemania te entrego a Francia te entrego mi Rey a Brasil Argentina Paraguay a Chile te lo entrego Señor Honduras Ecuador Padre sé tú el Rey de mi país sé tú el Gobernante de mi país Cristo Jesús hoy yo te hoy yo te hoy yo te hago presidente de mi país yo hoy te hago príncipe Rey de Rey Rey de Reyes en mi país a ti todas rodillas se doblará en mi país lo declaro aquí donde mis pies están pisando todas rodillas se doblará delante de Jesucristo delante de Jesús de Nazaret todas todas rodillas se doblará delante de ti mi Rey no quedará nadie en pie Señor yo declaro que tu salvación se expande en este país en el nombre de Jesús Padre así también oramos por los niños de cada ciudad de cada país aquí representada por mis hermanos oramos por ellos guárdalos Señor se cancela toda palabra de maldición en contra de ellos se cancela toda palabra ociosa de maldad en contra de ellos si has proferido palabra de maldición en contra en contra de tus hijos en contra de de algún nieto de algún sobrino hoy se cancela en el nombre de Jesús queda sin efecto y ahora desligamos a los niños Señor de toda de toda perversión desligamos a los niños de todo de todo mal Padre en el nombre de Jesús yo declaro que a ellos no les sobrevendrá el mal ni ninguna plaga tocará su morada Padre oramos por ellos para que tú seas concediendo las peticiones de estos niños enséñales mi rey a los padres sabiduría inteligencia para poder ser ejemplo a sus hijos mi rey en el nombre de Jesús en todo tiempo en casa en la calle en la iglesia oramos por los niños Señor de México oramos por los niños de Honduras de Guatemala Señor guárdalos nada ni nadie les podrá tocar para hacerles daño nada ni nadie les podrá hacer daño en el nombre de Jesús porque ahora envío ángeles alrededor de ellos como escudo protege a los adolescentes protege a los jóvenes en las universidades en sus empleos protege a cada adulto Señor a cada anciano en el nombre de Jesús gracias mi rey porque tuya es la gloria tuyo es el poder y el imperio por todos los siglos de los siglos a ti te adoramos Jesús dile a ti yo te adoro Señor Jesús porque a ti te plació fue tu voluntad escogerme yo soy hija tuya yo soy hijo tuyo y hoy tomo tu nombre hoy tomo tu nombre así como un hijo toma el apellido de su padre así yo hoy tomo tu nombre Señor y estoy bajo tu cobertura tú eres mi cabeza Señor gracias mi rey en el nombre de Cristo Jesús también oramos Padre por Israel levantamos a Israel y decimos Señor ten misericordia de Israel sálvalos sálvalos Jesús muéstrate a ellos oro Padre para que tengan paz paz en sus muros Señor paz en Israel oramos en el nombre de Jesús Señor para que seas tú mostrándote a sus vidas en el nombre de Cristo Jesús gracias mi rey porque tú eres fiel dile gracias Jesús porque tú eres fiel levantamos hoy nuestras manos en señal de victoria y queda atado y echado al abismo todo espíritu de venganza en el nombre de Jesús a todo el espíritu de robo de pérdida de extravío queda cancelado y derrotado en el nombre de Cristo Jesús les bendigo mis hermanos que la paz del Señor gobierne en tu mente en tus pensamientos y que en la intimidad del Padre lo puedas conocer cada día de tu vida más y más les bendigo mis hermanos Shalom bendiciones gracias